Bienvenidos a lo Foque Radio Show y hoy un sin censura histórico con una figura, señores, amada en las redes sociales. Los jóvenes son locos con doña Consuelo Despradés, la cual le agradecemos la oportunidad de esta entrevista histórica en nuestra plataforma. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y la verdad es que yo me asombro. Permítanme que me quede con los espejuelos que me acaban de operar de la vista. Y como me parezco Elizabeth Taylor, mucho gusto. Entonces, pero eso me asombra, que los jóvenes, y me alegra, por supuesto. Eso es por su forma natural de hacer periodismo. Pero yo le caigo mal a mucha gente. Sí, vamos a hablar de esa parte. Yo le caigo mal a mucha gente. Vamos a hablar de esa parte, pero dicen que sin haters no hay gloria. Ah, es verdad. Puede ser. Usted dijo que no iba a decirle dar en una locución ayer en el programa de radio. O sea, a mí, a mí me dijo, cada vez que me van a hacer una entrevista, como ya tengo tantos años en los medios de comunicación, se quedan así mirándome. Oye, ¿cuántos años te tiene? Así es que me lo pregunta. Y yo siempre le digo, 75 para 74. Oye, yo comencé para atrás. Ajá. Sí. Un conteo regresivo. Un conteo regresivo, como los misiles que tiran para Marte. Porque está dura para tener 75 años. ¿Estoy dura? Sí. Eso dice mi marido también. Que lo importante. ¿Qué tiempo tiene de casada? Bueno, con mi primer esposo fueron 12 años. Muy buenos. Porque hicimos 12 años con Carlos Dore, que es el padre de mis hijas, de mis tres hijas. Entonces, estábamos en el comunismo y la cosa. Y entonces, 12 años, nos divorciamos. Hicimos muy buen matrimonio y muy buen divorcio, dicho sea de paso. ¿Y cómo se logró un buen matrimonio y muy buen divorcio? ¿Cómo es la cosa? Bueno, porque nos casamos, nos quisimos. Trabajamos juntos mucho en el Partido Comunista, que los dos éramos del partido. Nos casamos en la Revolución de Abril, en el 65. Ah, pero fue un amor intenso ese. Un amor revolucionario. Entre medio de balas... No, pero de verdad, mira, fue revolucionario. Porque él y yo no conocimos la escuela de Sociología. Ajá. Estudiando... ¿Y qué más o más juntos? ¿Qué más o más juntos? No, no, no. Él me llevaba un año. Entonces, mis compañeros eran Orlando Martínez, Osvaldo Domínguez. O sea, éramos... Ellos eran, ellos. Eran todos del Partido Comunista. Entonces, yo entro a la escuela de Sociología, una chica de gas, pues, porque es verdad, y me asombraron. Porque oíamos música clásica, leíamos todos esos existencialistas, a Sartre, a Simón de Beboar. Esas eran las grandes discusiones. Antes de la Revolución, en el 63. Y cuando era dañata. Tú sabes. Quiere decir que eso nos unió mucho. Vino la Revolución. Trabajé en el partido. Ya yo estaba inscrita en el Partido Comunista. Trabajé con él. Yo tenía que cruzar los periódicos del partido para llevárselo donde él estaba escondido. Del otro lado de la línea Yankee. Porque eran perseguidos los comunistas. Claro, nosotros trabajábamos en el comunismo. Estaban los Yankees aquí. Entonces, era yo la encargada de hacer eso. Y ahí me enamoró. ¿Y si le encontraba usted con esos periódicos? Ay, no me lo cuente, hijo. Que tuviera yo, yo no sé a dónde. ¿Y cómo usted transportaba los periódicos? Yo tenía una cartera grandísima. Los metí abajo. No, eran como 25, entonces lo metía. Y cruzaba la línea Yankee. Y llegaba al sitio donde él estaba escondido. Ah, porque había una línea Yankee. Sí, en la Duarte. En la Duarte. Entonces, la zona estaba segmentada, rodeada, la zona constitucionalista. Los Yankees la rodearon. Sí. Y entonces, había que cruzar la línea para tú llegar al lado que no era ya constitucionalista. Porque usted era mula de periódico, entonces. Mula de periódico. Ok. ¿La conquista cómo es, su primer esposo usted? Hablando de sociología y de que la vida y de que nosotros íbamos a hacer el otro día la revolución por los pobres. Y los pobres nunca me hicieron caso. Y yo sea de caso. Jamás. ¿Y por qué no le hicieron caso? Ay, pero mi hijo. Le hablaban muy fino, era. No, pero entonces, proletarios del mundo unidos. Lo primero que ellos no sabían que ellos eran los proletarios. Sí. Ese era el discurso de nosotros. ¿Y cuál era la vía de comunicación con los pobres? ¿Megáfonos? ¿Para los mensajeros? Nosotros hacíamos reuniones en los barrios. Yo caí presa dos veces en los barrios, haciendo reuniones con mujeres de la Federación de Mujeres. Entonces, las mujeres, los derechos de nosotros, las mujeres. Presa. Me llevan presa con una de las dueñas de la casa. En el barrio de La Cañita, para allá, eh. ¿En La Cañita? Pero esos eran los barrios que yo trabajaba, en La Cañita, en Gualey. Ese era mi barrio. La circunscripción número dos, la tres por ahí. La tres. Ajá. Entonces, le dicen a ella, en la policía, ¿qué hacía esa señora ahí en el barrio? ¿Qué usted hacía? Me dicen a mí. ¿Qué usted hacía en el barrio? Yo enseñándola a leer y a escribir. ¿En los cepillos? ¿En los cepillos la montaron? No. No, no era eso. Los cepillos era cuando Trujillo. Lo montaron en una guagua. Ajá. Sí. Le decíamos la perrera. ¿La perrera? La perrera. Ok. Ahí subí yo. ¡Súbase ahí, carajo! No, como ni te mierda, qué sé yo cuánto. Y yo, muy fina, pero asustá. Ajá. Voy a asustar. El caso viene a ser que le dicen, me dicen a mí de qué. ¿Y qué es lo que usted hacía ahí? Yo enseñando a leer y escribir a esas mujeres. Y le dicen a una que está ahí. ¿Qué estaba haciendo ella ahí? ¡Ay! Ella vino a decirnos que nosotros podíamos, no teníamos que llevarnos de los hombres, que podíamos hacer lo que nos diera la gana. Por poco me dejan presa. Ajá. Más tiempo. Quiere decir que todas esas cosas yo las pasé en mi juventud. O sea, el dominicano pobre al final, no sé una de las causas. ¿Qué va a hacer? Jamás. Votaba por Balaguer. ¿Y la Plaza La Bandera, entonces? Eh, pero eso es de los popis de aquí, de esta zona. Ahí no fueron pobres. Fundamentalmente. ¿Los popis que fueron a la Plaza La Bandera? Ajá. ¿Ahora cuando el otro gobierno? Sí. No, de aquí, de esta zona. Los popis de esta zona. Ajá. Aquí. ¿Y cómo los pobres escuchan, entonces, las causas sociales? ¿Con logística? Yo no sé. Por eso es que yo me extraño, sinceramente. Yo me extraño, yo no sé. ¿Dónde nace usted? Yo nací en el Padre Villini, que gracias a Dios está reparado ya. Ajá. Sí, en el Padre Villini. Ah, pues usted... 1945. Tengo 75 años y voy a cumplir 74. ¿Y en el 1934 se terminó o comenzó la Segunda Guerra Mundial? Se terminaba. Se terminaba ahí. Ok. Terminó la Segunda Guerra Mundial, nace Consuelo. ¿Clase acomodada usted nació? Sí, clase media. ¿Sus padres qué hacían? Mi padre médico, Antonio Despradel Brache, y mi madre, libanesa de origen, de sus padres de origen, Consuelo Dajer Chequer. Entonces me sale el árabe. Ajá. Por eso en mi familia... Si no comemos quipe, no hay navidad. Si no averiguó, se ve un pozo petrolero suyo, por ahí en el puerto. No, hombre, ojalá yo. Ojalá yo. Ojalá no haber pasado tiempo. No averiguó ni nada. No, hombre, no. ¿Usted cree que hay petróleo aquí en el R.D.? Aquí... Dice que... Pero no dijeron que el charco largo de que había petróleo. Esa fue la última vez que yo voy a hablar de eso. Yo creo que los motoristas, los motoconchos de esa área habrán andado echando gasolina ahí. ¿Usted cree? El charco largo que había... Entonces, ¿estudia dónde usted? No, yo estudio en el colegio Luis Muñoz Rivera, mi juventud, colegio Santa Teresita con las Roques. Y en el colegio, ambos colegios. Colegio privado, indudablemente. Ok. Me hicieron, me hicieron pensar en el país. En el país. Los dos colegios. ¿Por qué? Porque el Muñoz Rivera se llamaba Luis Muñoz Rivera por el padre de Luis Muñoz Marín, que era independentista. Ok. puertorriqueño. Y esos maestros, los Rodríguez. ¿Él duró un saco de años preso? No, él no. ¿Él no? ¿Cuál fue el otro? Sí. No, es otro. Otro de los independentistas puertorriqueños que lo cogieron preso. Sí, sí, verdad. Pero el caso es que había mucha... Mira, en el Muñoz Rivera estudiaban los Trujillos. Radamé Trujillo. Estudiaban las familias de los Trujillos. Nunca lo distinguieron como algo especial. De ponerle las mejores notas, de ponerle las medas. Nunca. Nunca. Y eso nosotros lo vimos. Cuando paso al Santa Teresita, el Correo de Santa Teresita, ¿quiénes la dirigen? Las tías de Fidelio Despradel, que son mi familia. ¿Y usted pasaba con notas heavy? Sí. Siempre fue un buen estudiante, ¿verdad? Y entonces, en el colegio de Santa Teresita, yo aprendí a oír el discurso de la patria. En el colegio de Santa Teresita. ¿Se ha perdido eso, Despradel? No. Totalmente, mi hijo. Ya la gente no le para de Cali, no, ni a nada de eso. No. Tú no viste una que dijo, ¿cuáles son los tres padres de la patria? Melchor va a estar y Daltazar. ¿Aquí va a ser usted? A mí me dijo, Melchor va a estar y Daltazar. Gracias. Esos son los tres padres de la patria. Entonces, ahí nace su amor por... Por el país. Por el país. Sí. Porque usted es nacionalista, considera nacionalista. Sí, señor. Y mucha honra. Seamos con un olivo de usted por comentario. Que me como un haitiano todos los días. Digo yo. Mientras no sea dominicano, sí. ¿Por y por qué? Yo no sé. Porque yo tengo también ascendencia haitiana. También. Por lo de Pradel. Son du Pradel. Mi bisabuelo, mi bisabuelo, mi bisabuelo fue compañero de Mella. Cuando Mella estaba en la guerra de la restauración. O sea, usted tiene descendencia de los padres de la patria también. Los de Pradel vienen, vienen desde Haití. Pero eran mulatos. O sea, porque en Haití hablar de eso es complicadísimo. Usted sabe mucho de esos ancestros. ¿Por qué los dominicanos no llevamos eso? De que de la luz es genealógico ni nada. Yo no sé quién es mi bisabuela. Pero mejor, mejor. Mejor. Porque en Cuba trataron de hacer eso. Y son ridiculísimos. ¿Por qué? De que el conde, qué sé yo qué, Fernández Gañán. Y era un cumbero. ¿De lo que era? ¿Entiendes? Un cumbero. Allá en un sonero cubano. Y eso no se puede. O sea, esa cuestión de la aristocracia, eso no. Entonces, ¿cuándo entras a la universidad? ¿Qué pretendes? A la universidad entro. ¿Con qué pretensión usted entró de estudiar? A estudiar. Sociología. Ok. Y ahí me encuentro con esta célula del Partido Socialista Popular. Orlando Martínez, Carlos Dore, Dorín Cabrera. Un millonario que hay que se llama Dorín Cabrera. Ahora, ese mismo es. Se hizo millonario. ¿Qué amigo suyo? Compadre. ¿Le prestes algo? Nunca. Ese es Dorín. Dorín, un saludo. Ese era la claque. Sí. Oye. Entonces, del lado cristiano estaba Isiduarte. Magali. 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 Eh. Ahora no me acuerdo el apellido. Era. Los social cristianos también eran interesantísimos. Era una generación muy distinta. Muy profunda. Ok. ¿Terminó la universidad? Caramba. ¿La terminó la universidad? No. ¿Por qué? Porque vino la revolución. Yo entré en el 63, en el 65, ya estábamos en la zona constitucional y está hablando muchísimas pendejas de la revolución. ¿Nunca le cruzó una bala cerca usted ni nada? ¿Eh? ¿Una bala cerca? ¿Nunca le cruzó ni nada? No, pero me entrené. Me entrenaron con una Cristóbal. Una carabina Cristóbal. Que esta es la fecha que yo no sé por dónde se le pone nada. Nunca tiene un tío. Jamás. Usted es pura revolucionaria. Sí, pero me entrené. No, yo cociné un comando. ¿Cocinó un comando? 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 ¿Hacía reuniones en los barrios? Ajá. ¿Hacíamos? Esa era la Federación de Mujeres. ¿Reuniones? Sí. Sí. Entonces, en el comando B3. Ajá. Subíamos al comando B3. Sí. Hacía reuniones. Pero mira, hubo muchos sacrificios. Ok. Hubo muchos sacrificios. ¿Y su padre? No sé qué decían cuando lo vio con ese flow. ¿Ustedes eran harto de mí? Estaban harto de mí. Estaban harto de mí. Estaban harto de mí. ¿Pero tenías su boinita a los filas de usted? No, no, no. ¿Qué le decían los padres de ustedes? Ay, Che. A mí me dicen Che, yo los nietos y todo. Sí. Porque si me dicen abuela, lo ajorco. Ajá. Sí. Ay, Che, yo, por Dios. Por Dios, Che, yo salte de eso. Y yo, no, porque la revolución de los pobres. Anda, el diablo. La queríamos de Valdez. No, pero me alegro haber hecho todo eso. Sí. ¿Cuándo sale de ese mundo revolucionario? Bueno, cuando Balaguer. Entonces viene Balaguer, ¿verdad? Sigue Balaguer y hace las leyes agrarias. Y le dice, la tierra es del que la trabaja. Emiliano Zapata. Eso lo usan los tigres o las mujeres. Emiliano. ¿Ese no va a ser? Sí, sí. ¿Cómo así? Sí. La tierra es del que la trabaja. Del que la trabaja. El tigreano usó eso en otro término también. No, no, no. Ese es Emiliano Zapata. Ah. Allá en México. Ok. La revolución mexicana. Viene Balaguer y monta esa. Hace las leyes agrarias. Las leyes contra el latifundio. ¿Qué es eso? Latifundio. ¿Con qué sé cómo es eso? La cantidad de tierra en manos de una sola persona y todo el que está viviendo hay muerto de hambre y trabajándole a ese latifundista. Pedro Santana. Un latifundista. Ah, ok. Ok. ¿Se nos fue el que vendió Samaná fue? No, Pedro Santana no hizo la anexión. Ajá. Entonces, ¿qué nos pasa? Balaguer hace todo eso. Combatiamos a Balaguer hace todo eso. Y yo dije, no, pero Balaguer está haciendo lo que nosotros en el partido comunitario decíamos que teníamos que hacer. darle tierra al campesino, luchar por los derechos de la mujer. Él no luchó tanto por eso. Por esa parte Balaguer nunca. ¿Cuál machista Balaguer? Más que machista. Tengo entendido. Él usó la mujer en su trabajo político, pero no con una visión de género. No. De género en el sentido de los derechos. De un rol general. No. De principal. No, no, no. Ok. Pero Balaguer me convence. ¿Y cómo conoce Balaguer usted? Lo vi una sola vez en mi vida. ¿Y ya? Ya. Lo saludé a un doctor listo. ¿Y ya? Más nunca. ¿Y cómo Balaguer lo convence? Balaguer, en otra ocasión le dije... No, no. Fueron dos veces. Doctora. Fueron dos veces. Dicen que usted... Dicen que yo me he acercado a las ideas suyas. Pero yo creo que usted fue que se acercó a la idea mía comunista. Y entonces se ríe jejejeje. Pero no me dijo más nuevos. ¿Cómo se reía? Jejejejeje. Jejejejeje. Jejejejejeje. Jejejejeje. de la cita se convierte la forma de usted no hombre eso fue que bueno yo lo defiendo lo que hizo el gobierno de juaquín o si yo tengo mi carnet si repartió rey usted hay pero por poco no matan a mí a lila sí a monte cristo tuvimos que salir huyendo la muñeca la bicicleta funciones públicas que usted a pública yo trabajé como secretaria en inapa sí pero bien con carlos dores yo tenía que trabajar porque así éramos los comunistas las mujeres trabajaban y ellos hacían política y nosotros trabajamos y hacíamos política también pero tú tenía que mantener la casa sí y al hombre porque si no tenía nada para quemar inapa después me fui a la casa la corporación del acueducto de secretaria también y de ahí montó una escuela con mi hermano un colegio me pasé muchísimos años con un colegio que lo disfruté muchísimo sí sí y ahí me fui al periodismo con persio maldonado en el nuevo diario de ahí porque en esa época o sea yo tenía la página ecológica y la página de género de mujeres en el nuevo diario y de ahí entonces julito jacín me capta y me lleva a revista 110 y de revista 110 estoy hasta ahora en la televisión guau julito mi maestro en la televisión como se divorcia usted que se divorcia bien muy bien porque nos llevamos bien en el matrimonio cuando nos hartamos los dos el uno del otro ese harto primero de mí que yo de él indudablemente sí porque era así eran las cosas de la vida siguen siendo entonces nada pero tú lo acepta no es que sea fácil de cuentos encontré otro comunista que era mi compañero y mi amigo que tengo 30 y pico de un amigo de cuántos años que somos hermanos todos 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 está muy enfermo carlos pero está bajo el cuidado de mis hijas de sus hijos y de nosotros porque usted fue elegida regidora como fuese el proceso vargas miguel vargas el prd el partido reformista nunca me ha hecho caso y yo sea de paso que lo único que yo votarme tres veces del partido o dos o tres por amigo suyo ay yo lo adoro en ese sillón lloramos lo donde el partido tiene que subir y yo sí que es el favor pero llorado miguel vino aquí siempre me ha tratado con mucha un vecino casi usted es cierto entonces miguel vino aquí doña consuelo yo quiero que usted sea regidora para que sea una regidora como eran antes los regidores y como eran antes tú sabes que los partidos tienen a los regidores y es una deficiencia de los partidos que la municipalidad no le pone mucha atención entonces nombran por acuerdo porque fulanito y van a los ayuntamientos sin conciencia de la municipalidad y da pena ese desperdicio entonces miguel quería hacer una buena sala capitular de en el prd y lo hizo entonces yo entré sin pedirme que me escribiera en el prd sin sin pedirme nada yo quiero que usted esté ahí y fui a un dipólito presidente usted que yo le digo siempre presidente hipólito yo lo adoro hipólito presidente usted cree que dos consuelo claro que sí hicimos una buena gestión muy buena no aspiro a otro cargo electivo volvimos yo volvía a a repostularme todos nos repostulamos y perdimos todos porque fue cuando fue la las últimas elecciones que se fue entonces la unión con el pld y quien ya no fue el prm y ahí no fuimos todo el cuento sí quiero agradecerle a david collado que vino aquí a esta casa ya consuelo yo quiero que usted vaya en la boleta nosotros le dije no david muchas gracias porque porque yo no podía hacer eso al prd él representaba el pld pero no se lo agradezco a la política lo brinco sí pero pero lo hace a veces por falta de de ideología de conciencia o por falta de cuartos yo creo que de la 3 no tendré mucho cuarto gracias a dios pero ideología vamos a tocar esa parte del dinero el término bocina que usted cree sobre ese término o si que siempre existen y existirán y existimos nunca a mí me decían bocina del pld usted se considera bocina claro que no porque las veces que yo le tenía que decir al pld lo que le tenía que decir se lo he dicho o tú crees que lo que hizo leonel fernández es fácil de privatizar todas las empresas del estado eso es fácil que tú crees que esa clara que que esa es la actitud del pld frente a haití se la criticamos siempre la cuestión bocina porque el gobierno de danilo yo con leonel tengo más diferencia y siempre le agradezco su trato conmigo en eso yo no puedo decir otra cosa muy gentil danilo danilo lo que es un gobierno socialdemócrata entonces salen a relucir todos los robos y todo lo que está bien sometanlo pero tú quieres que no se arreglen los hospitales yo quiero que se arreglen los hospitales para los pobres tú quieres que no haya el 911 si yo creo que el 911 se ha hecho tú quieres que no haya catalina si defiendo a catalina porque los los poderosos no iban a invertir en el sector energético a menos que el gobierno no lo hiciera y por catalina siguieron invirtiendo en el sector energético y toda esa vaina con la ceniza catalina eso es riquito de león diles riquito diles riquito que no conocemos porque él sabe que él y yo no conocemos a danilo a danilo sí que se le manda a fuego y con algunos aspectos sí ok claro que eso entonces eso la hace usted no ser bocina bueno pero a mí el otro el que me dice bocina a mí es la bocina del otro porque ellos son bocina también de lo que depende de lo que tú hagas y cómo lo hagas y no me he buscado claro que si yo vivo de eso hoy de los anuncios ahora mismo yo tengo anuncios claro que sí para poder tener un programa tú sabes lo que es tener un programa de televisión tú sabes más que yo eso es difícil que de por cierto entre las preguntas que permitía el público que le hicieran vía santiago matías sígueme e dijeron pregúntale a ella sobre el programa el muñequito y la vaina no tenía con suelo me llamaba pues yo abrí el teléfono y yo dios mío este muchacho ya pasó de la carga que vienen los muñequitos la opinión pero claro que sí sí no hay otra forma de hacer a todos nos limitan claro tú tiene un anuncio y va a venir señores no beban el café santo domingo no no es verdad óptico miedo mírame los huepejuelos ese es el capitalismo es de la prensa en el capitalismo ok pero no tenía su chequecito por ahí una vaina no es necesario ok eso no es necesario o sea de un chequecito una cosa siempre va a haber todos van a hacer lo mismo estos aquellos y los demás para allá buscando la forma de si te van a hacer un regalo si te van a hacer esto si te van a hacer lo otro depende de lo que tú consideres de ti mismo y de lo que tú haces pero usted tiene que la sociedad ha despertado hay cambios yo te lo voy a preguntar a ti que no eres bocina yo digo no por bocina no digo yo cambios en la sociedad hay una sociedad más despierta más atenta al bueno la el hecho de las redes de comunicación que son un desastre que son un desastre las redes claro que sí en sentido general porque bueno porque nosotros nos educamos en una sociedad en hablando de periodismo en donde tú confirmabas tenías que confirmar para tener una noticia de algo eso eso era yo estudié periodismo yo soy periodista yo me gradué en periodismo y una de las cosas fundamentales que tú confirme lo que te la información que tú estás dando ahora tú ponen la red de cualquiera mete cualquier cosa en las redes y ya eso sigue para adelante quiere decir que la cuestión es muy muy delicada con la cuestión de las redes muy delicada y además la gente se acostumbra a cualquier cosa a que digan cualquier cosa de cualquiera yo los muchachos porque yo apenas sé abrir el teléfono pusiste la bichuela o que ya yo voy para allá no sé más de aire esos muchachos tuvieron que sacarme a mí de cuál fue que me sacaste de instagram y de twitter no de instagram porque pusieron que yo decía cosas que yo nunca en mi vida dijo se quedaron cuentas con su nombre exacto tuve que haya una a la policía y todo es al dica ya el mal uso de las redes el mal uso de las redes las de expresión poderosa hay que tener una ética tú entiendes hay que tener una ética pero al día el día que tú puedes decir lo que te dé la gana por esas redes sin ningún control que se convierte en un problema que pasó con orlando martínez de orlando martínez fue nuestro camarada compañero lo conocido de la escuela de sociología brillante y nosotros en el psd teníamos una política de apoyar las leyes agrarias de balaguer y todo eso porque el problema es más complicado entonces ya balaguer se había enemistado con sectores de su propio gobierno militares que lo encabezaba pérez y pérez milo jiménez este muchacho o sea un grupo ya no querían a balaguer y estaban conspirando para tumbar el gobierno de balaguer orlando está metido en ese medio orlando denuncia orlando dice lo que está pasando viene silvano lora al país no lo deja entrar balaguer y orlando escribe un artículo que se llama doctor balaguer porque no se va usted en lugar de sacar a silvano todo eso pasa va al colegio de periodistas y nadie le hace caso en el colegio de periodistas porque el que era presidente del colegio de periodistas no era el colegio era el sindicato nacional de periodistas en esa época le dice a orlando orlando a ti cuando le llevaba las amenazas que le estaban haciendo orlando orlando a ti nadie te va a matar porque tú eres balaguerista eso se lo dijo el presidente del sindicato nacional de periodistas que ahora es embajador en españa dicho sea de paso muy merecidamente entonces hablando lo dejan de proteger orlando rompió hasta su carnet de periodistas cuando le dijeron eso y deciden matarlo lo matan quienes los intelectuales ese grupo nosotros lo entendemos ese grupo de militares son los autores intelectuales y los que los metieron presos son los autores materiales toda esa claque que fue para joder a balaguer lo entendemos nosotros sí entonces balaguer lo que hace es que hace la investigación con neyn ibar pone a neyn ibar que es suyo de su lado aísla esos militares o ellos se aíslan porque yo les denuncian todo iba la que le acepta la renuncia y neyn ibar hace la investigación y es el que da con todo ese grupo se ha hecho justicia en esa muerte usted entiende juan miguel castillo pantaleón hizo todo el esfuerzo y los autores materiales fueron condenados los intelectuales no qué pasó con el cuerpo de él de orlando si está enterrado el cuerpo de orlando está enterrado nosotros lo enterramos o sea el de orlando el que no aparece es el de narcisazo ok el de narcisazo ese es otro caso eso no tiene que ver en el caso de narcisazo que sabe usted yo quisiera ni siquiera opinar porque yo creo que se usó la desaparición de narcisazo para crear un conflicto político con balaguer pero no creo que no por lo menos el de el de orlando fue así pero el de narcisazo es peor porque yo creo que el de narcisazo me dijo una persona muy vinculada a él que me voy a reservar el nombre yo creo que narcisazo se suicidó porque tenía una situación personal muy delicada y no quisiera por eso no quiero hablar sobre eso con todo el respeto de lo que cree su familia que cree que lo asesinaron no lo creo como hasta el golpe consuelo como yo lo voto si juega dominó ajedrez depende si es en cuarentena ahora harta y aburrida porque no puedo salir a ningún lado ni siquiera no me lo permite y cocino entonces tengo que cocinar fregar limpia jarta y hacer los programas desde aquí y desde la casa si no había pandemia no sé si no había cuarentena entonces me encanta ir al supermercado yo soy un ama de casa yo soy un ama de casa en su sentido y basada que le estoy haciendo el anuncio a sarah mira que es diciendo que si toda esta ropa que yo tengo puesta es de sarah le estoy haciendo el anuncio me manda algo entonces íbamos a comer me encanta ir a la playa viajar por el país yo soy de la periodista que habla de la frontera y conoce la frontera sí o sea yo no sé entonces en dejabón no yo voy a dejabón alias piña a carrizal a montecristi viajo por mi país viajo afuera pero viajo por la pandemia le quitó todo es si hombre en un pic si el 30 me toca la segunda cuando le ponga la segunda entonces yo no sé yo porque están diciendo ahora me dio miedo porque el doctor fos y fos y no se quiten la mascarilla aunque se vacune y yo bueno pues entonces si éste lo dice hay que llevarse de que más sabe de esta vaina que usted cree desde el virus fue algo coordinado fue algo natural yo yo lo que quise a jorca los chinos por río santísimo porque para que tienen tu estos animales tu estas sopas que hacen y tu esta porquería para tener nosotros fuñe en el mundo entero fuñe por una sopa de que de murciélagos yo me paso la vida entera de recomendaciones de en la televisión para mi televisión computadora para noticias periódico ese mi vida sí pero netflix dieron uno dieron uno sobre la droga si dieron una sobre sobre el racismo en eeuu terrible bellísimo a los documentales de netflix hay que buscarlo hay muy igual al dinero drive to survive ese de fórmula 1 durísimo usted no es fanática de fórmula 1 ni yo tampoco lo veo ni de tres no si lo es se convierte en fanática en fanática si para mí es el deporte que conlleva más precisión porque le cambian las gomas y todo el ensamblaje de un carro en 10 segundos en 8 segundos eso es para hombre en qué tiempo no hay ni mujer en fórmula 1 cuando digo sepa hombre en el término popular y feminista ya duro qué opinas sobre el feminismo extremo que hay ahora no porque confunden las políticas de género la política de género que nosotros desde nuestra juventud lo aprendimos en el socialismo también yo era de la que viajaba a moscú o la federación de mujeres rusas y soviéticas y todo eso yo tengo todo ese historial ahí atrás y aprendimos mucho sobre eso pero esto de confundir género con lgbt x y z no o sea yo digo lgbt que todo es que tú decidas el género que tú quieras que tú no 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 nosotros lo que decimos es que por ser mujer no somos menos ni tenemos que tener menos derechos que los hombres no tienen que decirnos nosotros que la cultura para la mujer es vestirnos de rosadito estudiar como me pasó a mí estudiar secretariado solamente no poder decidir esto eso es género para nosotros ok usted apoya 100% la igualdad del hombre la mujer jurídicamente la igualdad jurídica de derechos de derechos porque la mujer no podía votar en unas elecciones tuvo que conquistarlo porque la mujer casada no podía tener sus bienes propios tuvimos que luchar por eso porque no podíamos estudiar las carreras que nos dieran la gana tenemos que seguir luchando por eso porque tenemos que ganar menos dinero por igual trabajo que los hombres tenemos igual ahora que tú te quieras acostar con otra mujer o que tú te quieras contar como hombre con otro hombre o con o con quien te dé la gana eso no es género eso es sexo es diferente entonces nosotros nosotros no tenemos que ver con las decisiones sexuales de los individuos y de las individuas cada cual elige su conducta sexual género es otra cosa se hizo algún reto que esté típico usted no me ha jalado todavía pero voy para allá para allá sí que se operaría usted este los ojos por aquí me jalará lo que pasa que voy a parecer asiática en todo y porque usted no hace una foto y en photoshop habiendo para que no va a ver ridículo tú sabes por qué no lo digo yo antes antes de operarse vamos a photoshop pero tú personalmente te ve mejor que en televisión digo yo gracias a dios porque yo conocía una que se veía preciosa en televisión sí y cuando la vi pero y será la misma y dios mío entonces yo prefiero que me pase eso mire usted sabe que las mujeres de la televisión crean cierto morbo entre hombres con mucho dinero lo enamorada enamoraron usted tigre con cuarto pero ojalá yo ojalá yo nunca me dio para un suelo nunca nunca y por lo que me casas no tienen ni un chile ya que se debe porque hay mujeres que no cobran en televisión ahora están ahí bailando chata y baila y tienen unas carteras de las cosas con un 5 o 2 que yo mido sin mucho sin mucho sin mucho quién me va a enamorar y cuáles son los atributos hoy entonces como usted amarra bueno ya no me acapulpa hay mujeres en la televisión que oye no coge un micrófono tan aire que con una bandera pero tienen 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 para ofrecer una propuesta interesante nunca ha visto para consuelo te han perseguido por lo que tú dices jamás pero nunca lo ha puesto 100 mil en un sobre a ustedes consuelo no no un tigre no si me han hecho regalo de dinero claro no 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 yo hubiera averiguado de una vez para decirle que sí ok se ha casado a veces te veda señor pero cuál ha sido el hombre que le gusta usted que no una buena relación chicos yo me quería casar con robert redford el sueño dorado y dominicano no mi marido mi marido ay no no y mira que yo te voy a decir una cosa sinceramente he tenido muy muy buena vida sexual francamente dura sí todavía sí señor pero ha gozado yo he bailado yo he gozado mira me voy a convertir en jessica pereira que tiene unas entrevistas bien 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 picante usted que ha gozado en esa parte la semana cuántas veces en su momento porque ya a esta edad no se habla de semana se habla de meses estoy en mi pique en una canción booker t pique que está en su punto más alto en su punto más alto como era la vaina no 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 muy bien se rondaba la cocina todo sí muy bien pero ya cuando uno envejece las cosas cambian no se lo sabemos y hay que buscar nuevas metodologías pero aparecen cumplió con su fantasía sexual usted perdón cumplió su fantasía sexual usted no tiene su morbo ay no pero eso de eso yo no se puede hablar porque entonces se pierde en la fantasía tate tranquilo muchacho como que se pierde en el atlántico o ahí no yo creo por cierto mira hablando sobre eso tú sabes que uno de los grandes problemas de las mujeres sinceramente porque conocí personas así a mí me dijo una persona muy amiga una muchacha jamás en mi vida he tenido un orgasmo con mi esposo y yo la merezco tenía cuatro hijas qué tú entiendes eso es un gran problema en eeuu se hizo una vez una un survey de esto hace muchísimos años sobre la sexualidad de las mujeres norteamericanas y es un desastre tú sabes que es uno de los grandes problemas sí o sea los hombres no eso es parte de esa cultura machista los hombres muchos no saben no saben complacer a sus esposas a sus amantes y usted siendo comunista en un momento y eso usted piso en Estados Unidos claro me dieron visa yo cuando mi juventud iba fui a Estados Unidos y no tenía problemas después cuando me metí en el comunismo me pasé un tiempo que no tenía visa después me volvieron a dar visa hasta ahora tengo visa me preguntaron yo tenía que ir a buscar mi hija que estaba allá la hija más grande Alejandra y me preguntaron y usted viene a buscar visa a sí mismo eso hace muchísimo más de 30 años 40 años atrás ahí yo me dijeron los años entonces me dijeron pero usted es enemiga de Estados Unidos en esa oportunidad y yo le dije enemiga de Estados Unidos no del gobierno de Estados Unidos sí me dieron una entrada por una semana fui huyendo traje Alejandra ok y después me la dieron usted que tuvo ese valor de decirle eso a un cónsul sí eh déme un par de consejos para gente que vaya a buscar visa ahora mira lo primero es no se les ocurra coger para Estados Unidos sin visa y como ilegales ni con documentos falsos porque todavía los hay los hay no no digo yo estamos en una casilla de un consulado de un consulado ok vaya con su papel en orden y la verdad con la verdad de lo que usted tiene hay gente que se pone a hacer una cuenta bancaria disparatosa no vayan con nada de eso que ellos se dan cuenta ok ok entonces vaya a decir eh ustedes que es lo que va a hacer no que yo voy a ir vaya y explique lo que usted va a hacer para conseguir esa visa y el tiempo que usted piensa hacerlo hable honestamente que más no y ya lleve unos cuantos dólares porque la va a pasar dura ya país soñado que usted no ha visitado argentina si por los tangos los tangos por Carlos Gardel por si por Borges eso es lo que usted escucha tango y vaina me encanta no ha escuchado Dembow usted Dembow no de verdad no no conoce ni un Dembow usted no nada de eso no francamente no o sea yo de Mozart a Mozart a Mozart me dijeron que dijera sobre eso que me ibas a preguntar de Mozart alguien me dijo te va a preguntar de Mozart y digo yo de Amadeus de Amadeus Mozart me dijo que de Mozart la para muchacha no yo creía yo iba a decir el concierto número 23 de Mozart pero del clásico me dijeron no hombre él te va a preguntar cuál te gusta más si no usar la para o qué se yo quiero y en esta parte de su vida que quiere usted ya yo estoy yo retirarme de todo te quieres retirar si tengo que retirarme ya yo prefiero que diga ay pero Consuelo ay pero y por qué te vas a retirar ya a esta edad ya terminé y usted está sana para eso usted no nos moja el cara cara ajá los gastos los gastos no este apartamento gracias a dios no lo debemos lo compramos muy buen precio la luz la luz la cosa que le gusta comer a usted comer que le gusta comida árabe quipe repollito relleno comida italiana me fascina pasta pasta me encanta comida chica a mí me gusta todo ok es más es más no sé cocinar bien que usted no come aunque tenga todo el mismo modo el que me pone un molondron lo insulto ajá sí molondrones guácala sí antes comía todos los padres incluyendo la paloma pero la paloma me tienen harta aquí y no puedo jamás se le vean comer una paloma a jorco al que me diga eso porque me fumigaron ni que para espantarla y la paloma están felices por no le hizo nada y están todita entonces no puedo ver paloma ni ninguno de esos pájaros el libro icónico con josé la luz que fue tendencia allá en lorence así sí porque josé la luz dijo entonces comenzó a fuñir la paciencia yo lo quiero mucho yo lo respeto muchacho joven talentosísimo eh ahí usted cree que porque fue una dominicana le estábamos haciendo campaña a una dominicana entonces ella fue y habló de estados unidos usted cree que en república dominicana los haitianos pueden venir y hablar como está hablando ella yo le dije josé son situaciones muy diferentes no porque usted me devolví a yo tengo mal genio si lo depra de él lo depra de eso no medio atrás se pide la culpa de poder si nos llevamos muy bien porque eso se arreglo porque usted cree que las ideas de josé la luz que hay muchas innovadoras no simplemente aquí nadie la ha tomado en serio así para implementar preferiría no hablar de eso porque como un compañero tú entiendes pero todos tenemos que revisarnos todos tenemos que revisarnos porque es lo que yo te digo hay gente que puede decir ay voy a ir a consuelo pero hay gente que yo le caigo muy mal a ver hablando pendeja las críticas a ustedes le duele claro y como le llega a usted no tiene teléfono yo tengo teléfono no lo sé usar pero lo tengo como la ley entonces no digo en televisión y cachicha entonces saca muchísimas cosas que me sacaba cachicha todo lo que yo decía entonces pero yo sé que la mayor mentira déjame ver porque se han dicho tantas y programas la más chicle la más la más la más la más cuál sería cuál la de qué de qué a mí me han dicho tantas cosas sonido con sonido no sé a mí me han dicho tantas cosas una vez allá mira fuimos a una iglesia en san pedro de mancorí que el sacerdote hacía la misa y estaba llena de haitianos y yo fui a grabarla y una señora consuelo viniste para lo que ven y me dio una rellena una dominicana y dijo muchísimas porque el sacerdote tú sabes quién es el sacerdote uno que sacaron de aquí del país el padre rico era rico a uno de ellos y entonces tenía una campaña en contra de los dominicanos ok entonces usted no tiene facebook ni twitter ni si tú eres twitter como llama yo no yo no lo usó como por en pantalla aquí yo leo lo que me mandan en twitter y whatsapp también tiene whatsapp si tengo una gente en whatsapp que me escriben todos los días ok ay me encanta podemos terminar esta entrevista que le agradecemos muchísimo yo no hablo mucho podemos terminar la entrevista con con esos monólogos de usted que tanto nos han enamorado en las redes sociales un poquito jesucristo jesucristo la verdad que tú si eres pendejo todos los años lo mismo todos los años lo mismo todos los años lo mismo en semana santa te deja crucificar por esta vaina que somos nosotros mi hijo despierta ya el año que viene no más crucifixión si acabo esta pendeja arréglense ustedes como puedan ok ok jesucristo vamos un aplauso un aplauso natural incluido esta es la boca es raro yo creo que hable mucho esto no si no si un nos nos